... Doctora Carolina Robert, Presidenta de la Comisión de Legislación. El tema de la tarjeta sube, ¿qué es lo que ha resuelto de la Comisión hasta el momento? Bueno, en el día de hoy estuvimos reunidos en el marco, como decías, de la Comisión de Legislación a los efectos de sugerir determinadas readecuaciones a los fines de que el nuevo sistema único de boleto electrónico contemple en la ciudad de Necochea la posibilidad del boleto obrero. Para ello hay que hacer una serie de modificaciones, de arredecuaciones, y en eso estamos trabajando en el despacho para facilitarle las herramientas al Poder Ejecutivo y que se pueda llevar adelante esta readecuación reglamentaria. ¿Es de acuerdo con un proyecto de resolución o algún decreto? Estamos evaluando si despacharemos con un proyecto de decreto o bien un proyecto de resolución, pero en definitiva la idea es poder munir al Departamento Ejecutivo de lo que es la mirada del Consejo Deliberante y apoyar esta readecuación reglamentaria que permita justamente seguir gozando del beneficio del boleto obrero a los vecinos del Distrito de Necochea. ¡Gracias!